por favor disqueras disqueras y productoras de música no me censuréis otra vez el vídeo solo he venido a presentar a mis canarios ahí están el pequeño y la nueva haciendo relaciones ahí están te quiero cantar mis canciones colofón de mi de fastadez una gracia en la que me vengo a quedar una eternidad dicotomía somática de la realidad altercado disasociado en el cual un serpente jugado le viene a decir quédense canaritos quédense una eternidad a mi lado me encanta su canto es divagante suena un ser mal sonante quisiera haberles dicho a todos que era más por lo precavido que por lo que me corría de aquel bicho en aquel altercado en el que tuvo lugar la sensatez de la de fastadez niña nueva niña mía te quiero toda la noche y el día quiero respetar el tránsito y la cuña en el que sucumbo quiero doblegar al tiempo para decirle que paso de sustento que me quedo con la comidita rica, sana y saludable bien quisiera saber la necesidad de mi de fastadez haber concedido hasta este en conexo en aquel lugar en el que te miré perversa y les dije a los demás te quiero vida mía te quiero para vivir contigo una eternidad te quiero niña biosa te quiero respetar y les dije a los demás y les dije a los demás a la luz del día cada amanecer en la soledad del tiempo y salud que nos viene a convocar a esta de fastadez bendita mundo que me regalaste la probabilidad de ser acontecimiento cuántico a través del cual vengo a traer y la linda de los acontecimientos el lugar en el que no miento más por lo que siento haberme adherido a suceso y haberte dicho en perverso que era por este baile en que me traía la sincronía del universal del cosmos y de la otra vez del cual podría haberme realizado en el concepto en conexión en el que era el centro del protesto y por eso les dije vía nueva toda la noche y el día quiero regalaros un universo cuántico ocupadito con las constelaciones perfectas para tu signo lugar y momento estamos de acuerdo sí bien es verdad que lo podríamos haber pensado antes pero ya que estamos aquí nos soltamos ¿no? sí, sí, sí iba Raúl por el camino divagante iba diciéndoles a todas las palabras malsonantes iba contemplando la realidad como si fuera el cómico de cualquier rubia vivía y con esa la que él se pudiera trasredir en el tiempo y le vino a decir tiempo quedándose una eternidad quedándose en el contexto del pretexto quedándose una vez más a recitar vine a decirle vida nueva en mi transitar vine a decirle regalo acústico que te quiero contar vine a decirle red de probabilidad ven a converger al curso de los acontecimientos para decirme que estoy en lo cierto mira niña que no te miento quiero contar a los demás que me he venido a quedar en una eternidad que he venido a romper todos los moldes en lo que pudo concebir esta dualidad quiere decir que tengo la casa limpia los cacharros sin fregar unos días más en aquel tormento en aquel tormento en el que el ser se quiso quedar a dormir a los laureles debajo de la piedra filosofal a través de la cual realidad dual pudiera converger en la purcredad de los acontecimientos en los que no siento te haría de la incapacidad a través de la cual uno se pudiera sentir disasociadamente extrañado pero los demás se alejan de él y él solo viene a decirle que quiere convocarles a su desfaxo es el que quiere contarles que es el texto inconexo que brota de su mente más allá de lo que le miren diferente él puede concebir un texto dual en el cántico insatisfactorio de la realidad le puede decir a todos que no puede todo cambiar él se puede quitar el gorro y decirles a todos hemos vuelto al flequillo corre corre que te pillo por eso te lo vine a contar que ni bien ni mal nos vinimos a quedar una eternidad en esta realidad y más allá que me lo cuentes me dices que me lo cuentes me dices que me quieres regresar me dices que me lo quieres todo contar que me quieres regalar un universo cuántico otra vez otra vez si un universo cuántico de probabilidad quieres comparmir al texto de pretexto quieres decirles a todos que no miento quieres hacerlo de las balitas como Matrix que las esquivas y que te va desparando por la realidad cósmica en la cual no anda perdido esos son los acontecimientos en el sí, sí todos podíamos llegar todos podíamos llegar sobre la cuestión de plantearnos todos podíamos todos podíamos decirles al resto que no pusiesen más pretextos todos podíamos decirles que el cambio estaba en ellos mismos pero mira eres tú desde donde empieza gracias a los inmobiles vengo a contar a esta realidad dual que me vengo a quedar una eternidad que mi cántico en conexo es algo perverso canarito volar canarito regresar cuánto tiempo perverso en el que pienso se asemejan estados anteriores de conciencia en los que vivían aquellas otras ciencias pajarito volar pajarito volar someter al incauto iracundo al mal en el que sucumba predecir el tiempo de los acontecimientos y decirles a todos que más por lo que siento en el momento en el que le vengo a contar que en esta realidad ya lo alzó hay dos probabilidades o estamos tú y yo y los demás o solo estamos tú y yo esas son las cosas así dejemos las cuentas claras la leche espesa y el chocolate bien arrugulladito bien que sea de mezclar que habrá bien si con el día emocional reviar la vida desasaciada de una mente perturbada en la que se pudo quedar aquella realidad y a pesar de eso le dijo no no quiero tener conmigo quiero seguir siendo un ser perverso quiero cantar mi diapete esto que más allá del texto en el ambiente del revés voy a dañar a todos los que me quisieran y más por lo que tenía que por lo que decía España era la cuna del vino acontecida luego vinieron los franceses les huelen los quesos les huelen los pieses regalos de autoridad regalos de autoridad que me viene a concernir a este lugar inconexión inconexión en el cual extravío gubernamental esa gente que se piensa que de una forma o de otra todos los pueden cambiar y luego le repite de manera inconexión que se viene a quedar una vez mi idea le va contando le va repitando le va diciendo todo lo que tienen que saber ver cada cosa su momento cada cosa tiene su ser doblega el rumbo de los acontecimientos dime que es verdad que no estamos sintiendo que es esto lo que siento este ritmo este ritmo trae viejos recuerdos emocionales Raúl hay que volver a coger la bici con o sin cámara por eso ya tú lo eliges se te está rompiendo por eso la dejaste de coger le dijiste a los demás lo había venido todo a cambiar y ellos te dijeron Raúl tú tranquilo pero ¿cómo lo vas a cambiar? y él dijo joder alguna forma ahora yo siempre hablo del infinito y va a tomar de la probabilidad tenía que haber alguna forma pero yo no la sé yo no la sé quizá hice todo esto para resolver pero yo no la sé pero lo que tengo claro es que la hay y que puede que no tengamos que unir en la algarabía disasociada de mentes perturbadas que le dicen al altercado que se quede ahí sentada un ratito más que le venga a contar a toda la realidad que le regala que le regala lo que quieran que se lo pidan para los reyes magos del año que viene mira mi cabeza la cámara sostiene y predice y predice lamento reguero hasta fuma por la mañana reguero hasta fuma toda la semana ya por el tiempo que sigo lamento quisiera haberme realizado en el acontecimiento pero tuvo que ser así nadie la pude evitar ahora te quedas ahora te aguantas te sometes no te quebrantas vas diciéndole a la realidad cósmica que te vienes a quedar una eternidad más por el tiempo que podíamos haber pasado en este atascado dijimos sufriendo me quedo yo helado mis canarios cantan la luna se levanta el sol se quebranta miro de cristales rotos que en cada día cada hora cada minuto cada segundo y se pinchan en los cuerpos de los seres no manos con sus pipas sus agujas sus cánulas bien lo sabe Dios que eso se siente padecido en el alteramento pero no lo digo por lo que siento lo digo por lo que leí y escuché documentales duros de gente que piensa que se la meten con el puro por detrás en esta humanidad en la que todo podía pasar número cuántico de las probabilidades le pido y le pido vestir a todo mundo 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 insalubre en el cual sucumbo no puedo salir las nubes se mueven de repente hace sol de repente hace sombra esa le sienta como el culo a mi cámara bola no puedo repredecir el curso de los acontecimientos más allá del momento en el que siento tormento de mi desfaz de esa maravilla de mi desnudo quisiera haberte contado malva malva queridos amigos si vas a tiganes ha llenado malva la casa no se la pone si es al pequeño ya la conocí ayer se cae muy bien se regalan la probabilidad de tenernos en el día que nació la necesidad de ver dulce sin audito bueno chicos que vamos a descargar este vídeo con mucho ánimo a todos a todos en general los que me podéis estar viendo porque porque esto es una flipada de verdad o sea a ver como lo explico la vida antes no era así no antes había otras cosas y y te petaban de otra forma al concepto que tú tenías de realidad es que ahora al haberse yo creo que al haberse abierto el concepto de internet a nivel mundial como un medio de comunicación de ida y vuelta todo puede pasar en cualquier momento todo se puede hacer viral saldrán noticias contra noticias pero a lo que voy es que lo único que te queda es hacer lo que puedas tío lo que esté en tu mano lo que puedas lo que alcances lo que que te lleve a a la verdad y a la opción correcta de de tu tránsito oído destino misión de vida llámalo como quieras a la opción más correcta la mejor versión de ti mismo ¿no? Traje a Malva ayer la tuve metida en la jaula un rato con las puertas cerradas y curiosamente no me expliqué por qué no lo pude grabar el hijo el que va a ser su pareja se metía dentro de la jaula y estaba en las puertas bajadas y no y ya la abrí y y ahora tiene las puertas abiertas pero ya no quiere salir los otros saben perfectamente pero ya tienen cierto miedo a salir de ese universo conciben a la realidad como algo cúbico ¿no? que están ahí metidos en en esa jaula gracias a todos los que me veis y a por ellos a por ellos que son copos y cobardes venceremos conciben conciben